Si tienes un televisor inteligente, baja la aplicación de YouTube, selecciona Es para Todos entre tus suscripciones y puedes ver los mismos videos que también puedes ver en tu teléfono celular o computadora. Seguimos adelante con el programa de todos los armadoreños, Domingo para Todos. Y en esta ocasión vamos a regresar ahora a nuestro set central porque tenemos la sección del cliente impertinente de Maicena Drugea. Maicena Drugea, que le pone un sabor diferente a cada día, le invita a que venga a participar en su concurso. Es muy sencillo, solo requiere un poquitito de habilidad y astucia de venta nada más. Doña Marta, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Usted sabe de que Maicena Drugea le pone un sabor diferente a cada día, ¿verdad? Pues Maicena Drugea con su Maicena de Sabores, ¿usted la ha probado alguna vez? Sí. ¿Para qué la ocupa, Doña Marta? Para poliadas, atoles. ¿Poliadas, atolitos? Sí. ¿Qué tal le queda a la tola a usted? Bueno. Ve a mí que me gusta el atol, fíjese. Pues tenemos por aquí, atención Maicena Drugea, que usted va a tener que tratar de vendérselo a un cliente que es un poquitito equisquilloso, ¿verdad? Es un cliente un poquito particular. Usted tiene un minuto y medio para venderle Maicena Drugea y su minuto y medio, mucha atención, comienza ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal este domingo? Por la gracia de Dios está un poco bien. Un poco bien, ¿verdad? Ajá, ¿y qué me cuenta? Mire, por casualidad tiene hule negro de ese... No, ahorita no tenemos, pero si quieres... No tiene, ¿no? No, se lo puedo... Pero venga, venga, venga. Le tenemos el producto Maicena Drugea en distintos tamaños, distintos sabores. Son muy bien nutritivos para ustedes, para sus familias. Ay, pero yo estoy bien matón ahorita. No, pero le es un poquito falta de atolito para que sea más, un poquito más... Más? ...dordito, más rellenito. Mire, ¿y usted cree que con Maicena Drugea se me hagan los ojos del color de los suyos? No, eso no, ¿verdad? Pero un poquito más rellenito, sí. Está muy delgadito. ¿Sí? ¿Cree? Sí, es muy barato. No es muy caro, es barato. Mire, ahorita no ando ni... pero ni un colón en la bolsa. Mire, la feria me ha dejado lavado estos últimos días. Sí, de verdad. No, pero ahorita... ¿No fue usted a las ruedas? ¿Cómo no? Pero me gustaría que usted llevara este producto para que lo probaran y se diera cuenta usted del sabor y la... Sé que yo vivo solo, corazón. No importa, yo se lo hiciera. ¿De verdad? Sí, yo se lo hago. ¿Y me lo va a regalar? No, regalado, no. Comprado. No es muy caro. ¿De verdad? Sí. ¿Segura? Sí, segura. ¿Y de qué seguras hay? Hay de banano, hay de fresa, canela y vainilla. ¿Menta no hay? No, no hay. ¿De aguacate? Tampoco. Uno treinta, fuera el tiempo. Vamos a ver. Para doña Marca. ¡Fuera de pausa! ¡Iban barrio, señores! La señora que mejor venda maicena gruyea de inmediato va a tener la oportunidad de agenciarse este premio que nos muestra a Helmut a continuación. ¡Sale video! El premio consiste en una cocina de gas profano con cuatro quemadores y amplio gabinete. ¿Qué tal, doña Norma? Sí. ¿Cómo le va? Por aquí, Jira. Bienvenido, Domingo, para todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Estoy bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo que así sea. Toña Norma, la cuestión es bien sencilla. Usted tiene que venderle al cliente impertinente lo más que pueda de maicena durchea. Y sobre todo, resaltar mucho las características del producto. Porque hemos de hacer notar que la persona que gana es según la consideración del jurado interno que tiene la oportunidad de decir quién describió mejor las características. El premio es una preciosa cocina. Su tiempo comienza ya. Muy buenas tardes. Miren, disculpe, ¿no tiene colitas de macho? Como no, las tenemos, pero ahorita permítame mostrarle la maicena durchea. ¿Y usted cree que esto de colita de macho se me va a ver bien? No, pero se va a ver más guapo si toma atoles de maicena durchea. ¿Me voy a ver más guapo? Así es. O sea que usted ya me ve guapo. Sí, pero se va a poner más guapo si usted toma maicena durchea. Puede tomar en diferentes sabores. Mire, banano, vainilla, hay fresa en diferentes tamaños. Usted puede escoger. ¿Y maicena, con la maicena cree que puedo hacer ahí elotes locos o cosas así? Sí, se puede. ¿Segura? Se puede, claro. ¿Cómo es? Además de que se puede hacer de, sea, la maicena durchea viene de, de los mejores elotes producidos en nuestro país. ¡Qué barbara! ¿Es cierto eso que usted dice? ¿A ver? ¡Qué chica, maná! Entonces, yo lo invito a que compre, a que me compre a cualquiera de estos sabores que nos está mostrando. No, mire, fíjese que la verdad es que estas son muy grandes, mire, yo vivo solo. Miren, pero aquí hay otras más pequeñitas. Es que esta es muy chiquita, fíjese. Entonces, hay otra más mediana también. Y si no, esta, esta. ¡Ah, y este es de sabores! Así es. De todo sabor y de toda cantidad le podemos, le podemos mostrar. De diferentes precios y diferente calidad. ¿Y cuál me va a regalar, pues? Bueno, ahorita no le puedo regalar porque la calidad de durchea no se regala. ¡Qué barba! ¡1.30! Gracias, doña Norma, muy amable. Y vamos a recibir de inmediato a una participante número 3. Recuerden, esto es el cliente impertinente y gracias a Maicena Durgea, que le pone un sabor diferente a cada día. Y nuestra participante, nuestra ama de casa número 3, viene de inmediato al sonido de este aplauso del público. ¡Ahí está! Doña Blanca, ¿cómo lo va? Bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? Mire, a mí me va así como el tamarindo. Usted sabe cómo es el tamarindo, ¿eh? Ácido. Ni agrio ni dulce, que quiero que le diga. Ahí estamos. Un minuto y medio para vender Maicena Durgea. Está lista. Sí. La cocina puede ser suya. ¡Ding-dong! ¡Ya! Muy buenas tardes, mamita. Ya venga, señora. Aquí le tenemos la rica y sabrosa Maicena Durgea de sabores. Pero mire, fíjese que sabe lo que yo ando buscando. Le tenemos este tamaño, mire, para que lleve a su casa a toda la familia. Y aquí le pueden estar. No, entonces no es problema. Yo se la puedo ir a preparar. Hay de vainilla, de canela, de chocolate. Tome del banano, usted quedará bien gordo. Ay, no, yo no quiero ser gordo. Mire, yo quiero hacer más toma. Tiene de canela para que el color sea más bonito, fíjese que el color lo anda bien pálido. ¿Y el de fresa? También de fresa, llegará bien delicioso. ¿Y cómo va a comer el de fresa? Para que usted le lleve mucho a su cuerpo, al organismo, vea, y todo. ¿Y cómo me voy a ver? ¿Quiero ver? Ah, se va a ver bien gordo, bien elegante, el de banana, el de canela, el de fresa y el de todo. Le tengo de este, hay de varios tamaños, vea, este es el más grande. Este lo puede ocupar su señor en la cocina, su esposa, en la cocina, vea. Le tiene que llevar de este. No, 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 mire, si ocupa esto en la cocina, me lo deja ir en la cabeza, me lo revienta. No, pero a mí me gusta que llevan a cualquiera de estos, ¿verdad? Uno más chiquito, para que no darle la tentación. También hay de esos, hay de sabor. No, pero la bolsita más aguadita, ya no huele. Hay de varios sabores, para que ustedes se tomen los atolitos por la mañana, vea, por la tarde. ¿Y en la noche? ¿Vera bien? También en la noche se lo podemos preparar, ¿verdad? A ver, ¿qué dice de cuál me lleva? Si quiere, de este grande, de este más mediano. Miren, este, peineta tiene. No, de eso no vendemos, pero sí le tenemos. No tiene peineta. No, pero le tenemos maicena, venga, no se vaya. Aquí le tenemos de esto, le lleva varios sabores. Venga, le tenemos de canela, tómela, para que le dé más movimiento de caminar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¡Venga, un tiempo fuera! ¿Cómo fue eso? Venga por acá, doña Blanca, un placer tenerla con nosotros, al igual que doña Marta y doña Norma. Por favor, doña Marta, usted se pone primera, doña Norma por aquí y doña Blanca. De inmediato vamos a ver, según el criterio de nuestro jurado interno, a cuál de estas tres señoras que están por acá, le hemos tenido la oportunidad de entregar el premio, que es una preciosa cocina. Primero el aplauso del público para las tres parejo. Ahí estamos. El jurado interno en este momento, desde el máster, nos va a decir quién es el ganador, y eso pasa de inmediato. Dice que la ganadora es, 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 es. ¿Quién será? Música de... La uno, la dos, la tres, ¿cuál de las tres señoras será? Doña Marta, doña Norma, doña Blanca, participante número tres, doña Blanca. Y ahí tiene usted, doña Blanca, gracias a Maicena, que le pone un sabor diferente a cada día, su cocina. ¿Qué le parece? Está bonita. ¿Le gusta? Sí, bien. ¿Bonita está? Pues sí, chula está. ¿Verdad? Para preparar todo lo que usted quiera con Maicena. Y esto. Gracias, doña Blanca, por estar con nosotros. Muy afuera, vale, fuerte el aplauso para ellas, y atención, muchísima atención. Domingo para todos continúa, la siguiente sección es, es, guiando, llévese la cocina, doña Blanca. ¿Cómo es buena que cree que lo va a dejar aquí? Ayude, Canuto. Meme. Meme. Mero Blanca. Meme.